la canción le da una depresión amigas ya llegó el escuadron de era salón así que vamos a darlo todo para triunfar aquí en zona rosa creíble ganando como siempre triunfando como siempre guapa feliz de estar con ustedes vamos a reunir dinero así que no se despeguen porque al final van a saber para qué es lo que vamos a reunir y nosotros vamos a mostrar nuestros mejores talentos con tal de sacarle una moneda a la gente a ver si lo logramos a ver cuánto es lo que logramos recaudar porque va a ser para una buena causa así que acompáñenos vámonos ya las vimos rociando chicas hola chicas como están como va su noche la otra vez en tener tu amiga la experiencia como te llamas guapa chicas estamos aquí por una noble causa no sé si ustedes quieran que cualquiera de nosotras hagamos un show les bailemos bailar hacemos masajes relajantes final de novela no van a porque no me echo la tortilla jajaja un show un show amó amó amor amó que baila sin acabará amor 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 desnúdame el alma porque remix ya saben una en intrépida poderosa qué te parece le gané la propina no sí chicas y bueno aquí va ee oigan necesitamos que nos apoyen con una monedita les cantamos les bailamos que quieren con su belleza no está bien ya sabe cantar como la tesota como la tesorita a ver vaya bailar suavecito no tengo mucho pero pero no importa en cómo se llaman javier luís oigan es que estamos haciendo aquí las chicas y yo una recolecta a cambio de la moneda ustedes que quieren que las chicas hagan por ustedes no venía preparada desnúdame el alma desnúdame y mil gracias poderosa sella no importa bien bien aquí echando perreque con todas ustedes antes de cualquier otra cosa Jessica cuéntanos de tu organización bueno la organización se maneja de chicos de 14 a 24 años de edad e inclusive hoy cumplimos seis años de la organización y nuestra amiga es ya me bailarín a vener actriz y con motivo de vaciar sus carteras queremos ver qué quieren que hagamos por ustedes son una canción un baile este que le demos un mayete para cada una que te consigamos maya qué perra que te cantamos mana la nueva de gloria treviva hermana ábranse perras que ya llegó su dueña que perra 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 amigos ustedes son parejadas no comadres sí hermanas de la misma camada sí se ve hasta acá vuelo ajá entre perras nos solemos amiga queremos ver si podemos contar con su apoyo su bonita colaboración alguna moneda que no afecte su bolsillo y nosotros haremos cualquier cosa que ustedes quieran que estén nuestras posibilidades obvio canta actúa es bailarina es BD es todo quiero robarle el puesto a Newrka pero no ha podido chicas muestro de talento yo ustedes pónganos el reto cante como las hash dicen a ver que bailen que género que género o un flamenco la rosalía la rosalía pues a ver cuánto nos ganamos venga entra el dinero yo quiero cantar con ustedes ¿qué cantas? ¿qué cantas tú? nosotras hacemos venga Soledad 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 da un favor yo te lo ruego a quien sienta lo que siento Soledad 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 da un favor yo te lo imploro y que sepas que lo adoro Soledad no importa yo también yo también ¿y? chicos ahí hay una víctima Vamos a ver si coopera Claro, vamos a cantarte, vamos a acariciar lo que tú quieras a cambiar de tu moneda Ay, quiero que baile entusa ¿Qué pasó contigo? Pero si le ponen la canción, le da una depresión loca Llorando lo comienza Yo creo que no nos la sabemos tan bien, pero Nada, ok Oye, ¿cómo te llamas? Chiquilina ¿Qué son ustedes, su pareja? Sí 200 pesos por revisarle el celular al gordito Nosotros queremos vaciarte los bolsillos de él, no los nuestros Muchísimas gracias, muchas gracias, qué lindos son Vengan a visitar todo su negocio, ¿en qué calle están? En la calle de Genova, Chic Store, playeras neón y cigarros sueltos Vengan a visitarlos, muchísimas gracias Ay, mil gracias Estamos ganándonos una moneda y quisiéramos ver si les podemos cantar, bailar o hacer algo Tenemos una pic, nada más Una fotografía Me toque para fotos, por favor Pero tomen fotos chingonas, fotos así de portada y todo Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes ¿Qué tal no las mañanitas que cantaba el Rey Darín? Hoy por ser en mi cumpleaños te la cantamos a ti Es el Chacal, amiga Chacal Oiga chicos, ¿cómo están ustedes? Muy bien Extraordinario Estamos haciendo una colecta, quisieramos ver si nos pueden apoyar Pero a cambio queremos, pues, mostrar nuestros talentos Ofrecemos talentos, como una canción, un bailecito, te lavo la ropa, un melo, trajes, te trapeo, lo que quieras Menos masajes, manita, porque tortillas no hago Un bailecito Un bailecito, ¿qué quieres que lo bailemos? Lo que quieras Un jarabe tapatío Póngame un jarabe Crúzate pendeja, crúzate Nos ganamos una moneda, una moneda, un billetito, algo El masaje, man El masaje, a ver Claro que sí, hermano Yo con el mayate Porque yo tengo experiencia en eso Gracias Ella ya cooperó Ella ya cooperó, entonces queremos hacerte un acto de artístico Algo que quieres que te cantemos, bailemos o así Nada, así está bien Gracias Miren a la chica, vayas a completar una chela por una causa humana Sigan su ejemplo Disfruten la velada y muchas gracias por hacer el favor No sé, si quieres canta ¿Qué te cantamos? Una de Gloria Trevi ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos más, ahogate No te despeda, tengo nada más que hacer Y si te saludé fue pura cortesía Otra calla ya, ¿no? A ver, otra calla de Gloria La que quiera No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Ay, pero más, a ver, más larga No, 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 no puedo Revolverme de tu congastante Ya está, ya, 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 ya está bien Ya me la gané Corte comercial fue a pedir dinero porque no traía No me la gané, ni por bonita Te puedes dar un beso en el cachete ¿Quieres un beso en el cachete? ¿No? Ay, eres un amor ¿Quieres algo a cambio? A ver Oli, esta perra tiene brillos y yo no Ay, no Deja los brillos, trae el chacal de nervios, man No, bien nervioso Chacalón para que me cuide, ya sabes Te tengo manejando hoy, tuza, tuza hoy, tuza Pero si le pone la canción Le da una depresión lonta Y el chacal no Ay, también le voy a perrear al chacal, man Ay, esperen que nos ganan el lugar, ¿no? El chacalito, ¿cómo se llama? Kevin Kevin Ay, Kevin se llama, güey, Kevin Ay, hoy todos venimos en K de hecho de Kardashian Terminamos demolidas, desechas Pero yo al menos termino con el corazón lleno Y de verdad me siento muy contenta de, pues, ayudar a alguien Y, pues, si ustedes tienen una causa, también ayuden a quien lo necesita Y, pues, miren aquí, Alexa está contando el dinero Es importante mencionar que en Era Salón hubo gente que son clientes, clientas Que también apoyaron, ¿verdad? Sí, pero era para la causa de la amiga Próximamente van a ver, este, cuando les traemos el ejercicio que se presentó Nos hicieron ruido allá atrás y así de Y ya no nos dejaron hablar Pues, también queremos agradecerle a los clientes de Era Salón Apoyaron a la causa de la amiga, muchas gracias de todo corazón Equipo Era, los amamos Alexa tiene el contento total de lo que recaudamos hoy en este día Y queremos saber, pues, cuánto logramos recaudar Son dos mil cuatrocientos siete pesos ¡Ay! ¡Qué feliz! Sí, se puede, si nos apoyamos podemos hacer cosas grandes Chicos, si tienen un problema, conocen a alguien que está pasando una situación difícil Apóyennos de verdad, busquen la manera de cómo recaudar O hacer que esa persona se sienta querida Porque de vez en cuando necesitamos no sentirnos solos Babies, ya estamos con Luis Ay, amiga, te quiero mucho Babies, ya estamos sin hechizo nosotras Pero, pues, ahorita vamos a hacer la parte más bonita ¿A dónde vamos a ir? Tenemos que ir a entregar el capital recaudado en el Era Salón Y en las visitas a Zona Rosa con ayuda de ustedes Gracias a toda la gente que nos apoyó y que está apoyando esta causa La neta es que estoy un poco sensible No sé cómo vaya, no sé cómo voy a reaccionar ahorita Pero estoy muy emocionada Y con el corazón contento Y, pues, ya estamos casi por llegar Pues ya le marcó Luis para que salga ¿Dónde está el billuyo? El billuyo ¿Tú lo traes? ¿Eso? ¿Eso? Ay, pues, estoy emocionada ya Alexa ya no tarda en salir ¿Y? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bien, hola Disculpen, no Tardamos Estoy un poquito mal ahorita Está acostada Ok Se siente un poquito mal Pero paciense, paciense Ya paso yo ¿Dónde está tu cama? Ah, ya, en tu cama Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo está? No se paren así ¿Cómo estás? Pues echando de ganas Eres Bamián Bueno, pues Pues nosotros somos amigos Alexa, Luisa ya lo conocen A mí no Pero, pues Sabemos lo que O sea, sabemos Pues lo que está pasando Y la neta es que No sé O sea, quiero decirle que Que Pues le damos toda La energía Toda la buena vibra Primeramente Dios, mi fe es mucha Y tengo que salir adelante Y tengo que librar Todo esto que tengo La verdad Tiene que usar Nosotros y mucha gente Hicimos Bueno, hicimos una cooperación Nosotros nos transformamos En chicas Para poder Recolectar una cantidad Yo sé que no es Algo así Pero esperemos que esto sea Como gasolina Y que Que cuando se sienta triste Pueda ver ese video Que hicimos con muchísimo cariño Y Y que le Y que ese video Le haga sentir Cosas lindas Porque hay mucha gente Que aunque no la conozca Que mandaron No sabe cuánta buena vibra Y cuántas oraciones Y Y que Se solidarizan Para que Usted esté Bien Aunque no Aunque no la conozcan Como yo Que de verdad De corazón Hacemos lo posible Para que Le suba el ánimo Y que la lucha Sea más anímica Que física Yo les doy las gracias La verdad De corazón Y la verdad Y agradecer a la gente Que Como dicen No me conocen Y yo la verdad Decirles que Que lo vean En mi tiempo De que Que ya no fumen Porque eso es lo que Me perjudicó a mí Nunca me esperé Esto Luis La verdad No Nunca me imaginé Pero ni modo Solamente Dios sabe Por qué hace las cosas Y él es el que Yo ya me puse En las manos de él Yo ya me puse En las manos de él Yo ya me entregué En las manos de él Y él es el que decir Yo así Le eche las ganas Del mundo Los kilos Yo sé que tengo que Vencer esta enfermedad Yo sé que la tengo que vencer Hoy Que estamos En un problema De abasto De medicina Yo creo que Es un momento Para que La comunidad Se solidarice Y bienvenido Todo este tipo De actividad Y no nada más Para cáncer No sé si vaya Para niños O para gente adulta Pero también Los niños Están sufriendo Ah pues Que le eche muchas ganas Y que La vida sigue A pesar de las circunstancias Yo digo A lo mismo Muchas ganas Mucho ánimo Con el pollo De tu familia De tus amigos Se puede Échale muchas ganas Échale ganas Todo nuestro apoyo Alexa Bueno Ánimo ante todo Y Dios está contigo Espero que te recuperes pronto Sabes que te queremos mucho No tengo el gusto De conocerte Pero échale muchas ganas A la vida Espero que tu mami Se recupere pronto Y que Pues le echamos Muchas porritas aquí ¿Vale? Para tu mami Nuestros mejores deseos Nuestros mejores deseos Para tu mami Solo quiero decirle Que mucha fuerza Y amor Pues que se recupere Que se recupere pronto Y pues que Dios le dé fuerza Pues mucho ánimo Venga tú puedes Es algo difícil Pero hay personas Que te quieren mucho Y le están echando También muchas ganas Por ti aquí afuera Entonces tú también Tienes que darle Con todo Un abrazo Échale muchas ganas ¡Listo! Abrazo grupal Yo con cadena O sea no estamos preparados Para nada de eso Pero pues Lo mejor que se pueda Y las mejores vibras del mundo Que le echen huevos En todo lo que se pueda Y que disfrute A lo máximo Al 100 Porque vida Solo una ¡Eso! Tú puedes La verdad El dolor A veces es Inimaginable Pero échale ganas Hay muchas personas Que te están apoyando Hay muchas personas Que te quieren Y que están contigo Lucha por seguir Rífate Rífate En verdad Hay personas muy fuertes Y yo sé que eres una de ellas Así es que Tú puedes Cualquier adversidad Yo sé que la vas a afrontar Con todo el orgullo Y valor que tienes Así es que ¡Fuerzas! Pues amiga Sabes que te queremos mucho Y que hacemos mucho por ti Yo también las quiero mucho Y les mando Un fuerte abrazo Y agradecimientos Por haber apoyado Esta causa Este ya lo vieron No era para lucrar Con el dinero Sino para una buena causa Y es porque apenas Se alcanza en este México ¿Verdad? Pero Muchas gracias Y gracias por los buenos deseos Los que dieron un comentario No pudieron apoyar Y pues El que guste Ahí por ahí Lo mantendremos informado También si saben De alguna asociación O quieren dar alguna idea Para que podamos recaudar más dinero Pues será bien recibido Todas las opiniones Aquí en sus comentarios No tienen hate Es muy difícil en México Por el desabasto De los medicamentos Sabemos que está muy difícil La situación Pero si nos unimos Como mexicanos O como humanos O como lo que sea Creo que podemos hacer Grandes cosas Y pues ya Los queremos Muchas gracias No se les olvide Por favor Comentar Suscribirse al canal Seguirnos en las redes sociales Seguir a Era Salón Para que vayan a hacerse cualquier cosa Y pues ya Les mandamos un super abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye